¿Qué pasa con Oaxaca de Juárez? Es increíble que la zona urbana, la zona donde se supone hay mayor cantidad de información, hay mayor acercamiento de los recursos médicos, económicos, académicos, tengamos concentrado el mayor número de casos de VIH. Esto es increíble. ¿Quiénes deben de hacerse una prueba de VIH? Todas las personas que han tenido una práctica de riesgo. ¿Sin excepción hombres, mujeres? Todas. ¿Edades? Edades también. Sí, o sea, una vez que tienes una práctica de riesgo, que son relaciones sexuales sin condón, o que hayas tenido, por ejemplo, una transfusión sanguínea, o que sepas que... Sí, básicamente no. Tienes que ir a realizarte una prueba de VIH. ¿A ti te toca este trabajo, realizar estas pruebas? Sí, bueno, nos ha tocado a los tres. ¿A qué se enfrenta la gente cuando va a practicarse estas pruebas? ¿Es difícil dar este paso para practicarse estas pruebas? ¿Cómo invitarlos a que acudan? ¿Cómo invitarlos a tomar estas medidas de seguridad en la propia salud? Pues, nosotras hemos, por ejemplo, en algunos eventos, cómo iniciar esta parte del volanteo y esto para, primero, darles a conocer, porque también la fundación no está tan ubicada, a lo mejor. Entonces, primero lo que hacemos es darles a conocer que estamos realizando pruebas de VIH, que son rápidas, seguras, confidenciales. ¿Qué tiempo tardan en practicar una prueba y dar un resultado? Alrededor de 10 minutos. Oye, muy rápido, ¿no? Sí. Muy, muy rápido. Sí, sí, sí. Hay de dos opciones, hay de dos sopas, como dicen en este tipo de pruebas. Sí, sí, así es. O sea, en la plática que comentan que se les da a conocer, antes de realizarse la toma de muestra, que se les da a conocer la diferencia entre VIH y SIDA y todos esos mitos que puede haber, pues se les explica que puede haber dos tipos de resultado. No reactivo, que quiere decir que no existen anticuerpos de VIH en su organismo y que únicamente se les invita a que realicen prácticas de sexo seguro y sexo protegido, ¿no? Dándoles a conocer que el uso del condón es indispensable para cualquier tipo de relación sexual. O si su resultado es reactivo, entonces se les brinda primero, bueno, se les da el resultado y al mismo tiempo se les invita a realizarse una segunda prueba confirmatoria que por la norma, bueno, que por norma, la norma 010 establece que cuando se realizan este tipo de pruebas rápidas, siempre se tiene que hacer una segunda prueba confirmatoria. ¿Puede haber confusión en la primera prueba? No, 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 la prueba es completamente confiable, ¿sí? Tiene un 99.9% de confiabilidad, pero la norma 010 justo establece que sí se tiene que hacer como por protocolo una segunda prueba confirmatoria, ¿no? Con una diferente marca, pero es un hecho que saliendo como reactivo en la primera prueba, en la segunda prueba vuelve a salir también como reactivo, ¿no? ¿Cuál es el paso a seguir de alguien que dio positiva esta prueba? Pues simplemente que lo acepte, que lo asimile como tal, ¿no? Porque el resultado justo se les maneja de esa forma, tienes anticuerpos de VIH, ¿no? Lo que ahorita te recomiendo es hacer esto, te puedo brindar como, o te podemos brindar por parte de la fundación un acompañamiento, ¿no? Para que no se sienta en ese momento como solo o sola, ¿no? E iniciar el proceso para que acude a alguna institución de salud, a que reciba su tratamiento, porque el tratamiento es completamente gratuito para todas las personas que viven con VIH. La ciencia médica ha avanzado a pasos agigantados. Desde que se descubre esta enfermedad, se tenía la idea de que las personas infectadas con VIH estaban condenadas a muerte. Hoy no es así. Hoy a quien se le detecta a tiempo esta enfermedad puede tener una vida de calidad. Así es. Una persona que se detecta a tiempo puede aumentar su calidad y su expectativa de vida, ¿no? Siempre y cuando esté medicada. O sea, una vez que se encuentra en medicamento, puede llegar a ser una carga viral indetectable. O sea, que ya no se detecta el virus como tal en su cuerpo. Y los criterios de la OMS establecen que ya no puede transmitir el virus. Se reduce el riesgo de la transmisión a su pareja estable de un 96 a un 98. ¿Puede seguir teniendo relaciones sexuales una persona infectada con VIH? Sí, claro que sí. Siempre. Y lo que le recomendamos únicamente es el uso del condón, ¿no? Independientemente si vivimos o no vivimos con VIH, creemos importante que el uso del condón puede prevenir no esto, sino otras infecciones de transmisión sexual y el embarazo no planeado o no deseado. O sea, creemos que el uso del condón puede prevenir mil cosas y entre ellas está el VIH. Entonces, una persona que vive con VIH puede tener relaciones sexuales siempre, ¿no? No es algo que lo limite o lo excluya de una vida sexual activa. Araceli, ¿qué tan costoso es este tratamiento para atender el VIH? Pues, realmente es bastante costoso. De hecho, por ejemplo, la prueba rápida que nosotras venimos realizando tiene un costo aproximado como de 800 a mil pesos. Y ustedes la hacen de manera gratuita. Y nosotros la hacemos de manera gratuita. Eso más, pues, una vez que se vincula a una instancia de salud que también, pues, el tratamiento de manera particular podría ser bastante costoso. Sin embargo, pues, por ley, cada persona reactiva tiene el derecho a un tratamiento, ¿no? Entonces, pues, pero sí son cifras. Un tratamiento gratuito en los servicios de salud. Así es, es completamente gratuito a partir de que tenga su seguro como tal, ya sea seguro popular, ¿no? Quienes se canalizan al Capacit, aquí, Capacit Coecida. Obviamente, los que tienen IMSS, pues, a las clínicas del IMSS y los que tienen IMSS, a las clínicas del IMSS. Pero es completamente gratuito, ¿no? A partir de que ellos reciben su primer consulta y salen con su tratamiento, de por vida el tratamiento es gratuito. ¿Con qué panorama se ha encontrado AHF México en Oaxaca, hablando del VIH y del CIDA? Pues, es un tema que no es exclusivo de Oaxaca, sino es... Es mundial, sí. Es común, ¿no? El tema del desconocimiento en el tema de VIH y sexualidad. A lo mejor la única característica particular que tiene el estado de Oaxaca es que es un estado pluricultural, ¿no? O multicultural, en donde llegar a las comunidades indígenas desde una visión occidental es complicado, ¿no? Tendríamos, porque en muchas ocasiones queremos llegar a imponer una visión, ¿no? De cómo es la medicina actual. Pero también es importante que si hacemos alianzas con las personas lideresas comunitarias, se facilita el acceso ahí. Porque no solamente... Nosotras, por ejemplo, ninguna de las tres habla alguna lengua. A pesar de que somos del estado de Oaxaca, no hablamos una lengua y eso dificulta también el acceso, ¿no? Sí, la comunicación. La comunicación. Entonces, por ejemplo, a las comunidades llevamos ciertos materiales, espero que no... Adelante, ¿no? Donde viene la información en relación a la preconsejería, lo que dice mi compañera, ¿no? Lo que es el VIH, las diferencias. Tratamos de hacer materiales como muy amigables en relación al VIH. Entonces, también hacemos materiales, depende de la fecha, ¿no? Por ejemplo, esta se ocupó para la marcha de la diversidad sexual en Ciudad de México. Se ocupa como para el mes del orgullo gay. Tenemos materiales en relación al Día Internacional de la Mujer, al Día Mundial del SIDA, al 25, que es el Día Nacional de la Prueba. Entonces, vamos haciendo cosas que creemos que con esto podemos facilitar el acceso a las comunidades o a otras regiones. Entonces, en Oaxaca hemos ido a varias comunidades, nos han recibido bien, pero consideramos que hace falta más información para que la gente se acerque, ¿no? Romper con todos estos tabúes y con toda esta desinformación para que se puedan hacer la prueba. Y creemos que nuestros materiales están, pues, hechos para poder garantizar la información y el acceso a esta prueba. ¿Sigue siendo un tema tabú, Araceli, el abordar el VIH-SIDA? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, como desde la cuestión de que, pues, sigue siendo, no, tabú, porque tiene que ver con la sexualidad y la sexualidad a veces tiene que ser demasiado privada, ¿no? Y, por ejemplo, en cuestiones de comunidad nos hemos topado como esta onda de, no, es que no me la voy a realizar porque van a pensar que ando como con mucha gente, ¿no? Y cuando no es así, como mencionaba mi compañera hace un momento, una relación sexual sin protección basta para que te transmitan el VIH. Entonces, este, bueno, sí nos seguimos enfrentando a esto, ¿no? Porque es una cuestión de sexualidad. Dos, porque también es algo que genera angustia, miedo, porque estamos desinformadas, ¿no? Acerca de los avances médicos que ha tenido en materia del VIH, ¿no? Entonces, al irse a realizar la prueba, por ejemplo, ¿no? O sea, sí nos hemos topado como con gente muy angustiada, como con mucho miedo al resultado, ¿no? Entonces, todo eso va a representar una dificultad también para nosotras, para acercarnos a más gente y para que más gente se esté realizando la prueba y lo vea más como un método de prevención y no como algo que va a arruinar tu vida, ¿no? Por ejemplo. A HF México le interesa trabajar en las comunidades indígenas. Es ahí donde están centrando su atención en este momento. ¿Por qué? Sí, actualmente es preocupante para nosotros el hecho de que, como decía Araceli, pues el llegar a romper con esas ideas que se tienen, ¿no? Y más en las comunidades indígenas, que justo hay mucha migración por parte de los hombres, del hogar, ¿no? Que se van a Estados Unidos por una mejor calidad de vida y que regresan posiblemente ya infectados con el VIH, ¿no? Entonces, llegar al hogar con la mujer que se ha dedicado siempre a la casa y transmitírselo y que ella desconozca que existe una forma de transmisión del VIH porque ya el hombre ya lo obtuvo por otro lado. Y para nosotros es muy importante ahora llegar a esas comunidades para justamente que las personas que lleguen a tener VIH, pues sean completamente tratables. Perfecto. Araceli Torres, Andrés Lozada y Yoshio Ramírez, ellos son integrantes de A HF México. Y con ellos platicamos del VIH, si del próximo 1 de diciembre es el Día Internacional en la Lucha contra esta Enfermedad. Toda esta información que estos jóvenes hoy nos comparten es de suma importancia, tiene que ver con la salud y es un tema que, por supuesto, nos interesa transmitir aquí a través de Espacio Ciudadano. Vamos a hacer una pequeña pausa, no tardamos, regresamos rápidamente aquí a la señal 071 de ICI. Gracias por ver el video.